101.7 FM Este es un programa mixto en horario todo usuario el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional El Señor es mi pastor, nada me falta Radio Natividad 101.7 FM presenta Configurando pastores al estilo de Cristo No te vayas Señor, quédate conmigo Porque anochece ya Porque sal de los míos Muy, muy, pero muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas de esta emisora católica del Táchira Nuevamente aquí estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén en su programa de todos los viernes configurando pastores al estilo de Cristo Nuevamente pues compartiendo con ustedes este mes que iniciamos mes que la iglesia pues dedica a conmemorar a todos aquellos que han hecho de su vida santidad y a su vez también pues recordamos a nuestros fieles difuntos Además de ello pues el Santo Padre cada mes pues tiene una intención para este mes pues es preciso compartirla con ustedes El Papa pues este mes nos pide que oremos para que los niños que sufren, los que viven en las calles, las víctimas de las guerras y los huérfanos puedan acceder a la educación y redescubrir el afecto de una familia Esta es la invitación que nos hace el Santo Padre este mes para estar orando en nuestras oraciones personales y particulares pues dediquemos también para orar por esta intención del Santo Padre Así como todos los viernes pues les acompaña quien les habla el seminarista Jefferson Jaimes del segundo año de configuración del seminario Santo Tomás de Aquino Este espacio que la emisora católica del Táchira le abre al seminario y a su vez al departamento de pastoral vocacional de nuestra diócesis Entonces como todos los viernes pues vamos a compartir un poco el santoral de este día que dedica o recuerda la memoria de San Carlos Borromeo Nació en Arona, ducado de Milán, el 2 de octubre de 1538 y murió el 3 de noviembre de 1584 en Milán En 1559 obtuvo el grado de doctor en Derecho Civil y Derecho Canónico Un año después su tío, el Papa Pío IV lo llamó a Roma para que fuera su secretario y administrador de los estados pontificios Nombrado cardenal, promovió las normas del concilio de Trento Promudió cambios en los libros litúrgicos y en la música religiosa y pidió más rigor en el cumplimiento de los deberes cristianos Fue canonizado el 1 de noviembre de 1610 por el Papa Pablo V Es considerado el patrono de los catequistas y seminaristas Entonces bueno, hoy recordamos a este santo a este santo sacerdote y santo hombre también de Dios en medio de este mes pues dedicado a recordar y rememorar a los santos los santos que pues hicieron de su vida pues una virtud y sobre todo pues llenaron su vida de los mismos sentimientos de Cristo y es lo que también la iglesia hoy al recordar a este santo pues nos invita a nosotros Y bueno, recordamos también y felicitamos a todos los catequistas de nuestra diócesis Hoy cuando pues también conmemoramos a este santo que es patrono de los catequistas Y bueno, nosotros también los seminaristas hoy celebramos a este santo patrono que pues tuvo gran énfasis o tuvo gran consideración en cuanto a la vivencia de los seminarios Se le recuerda también por esto, por también darle mucha atención a los seminarios y sobre todo bueno a los seminaristas y a la formación de ellos mismos Entonces, recordando a este santo vamos a un corto musical y ya regresamos con más de este programa Configurando Pastores Continuamos, continuamos con más de este programa Configurando Pastores al estilo de Cristo Como todos los viernes compartimos con ustedes esta catequesis que el santo padre pues dedica cada miércoles con mucha dedicación y en la cual pues nos enriquece, nos brinda herramientas nos va ayudando a caminar y alimentar nuestra vida de fe Este miércoles pues el santo padre ha dedicado o sigue hablándonos de esta catequesis del discernimiento de la capacidad de ir fraguando en nuestras vidas de la capacidad de ir pues tomando decisiones pero clarificadas, puestas desde la fe en nuestra vida y esta semana ha dedicado a hablarnos de otro elemento importante así como las semanas anteriores ha hablado del deseo de que eso debe estar implantado en el discernimiento también nos ha hablado de nuestra propia historia de vida Entonces este miércoles ha dedicado a hablar de la desolación Entonces empieza diciendo el santo padre Queridos hermanos y hermanas, buenos días El discernimiento lo hemos visto en las catequesis precedentes No es principalmente un procedimiento lógico Aborda las acciones y las acciones tienen una connotación efectiva también que debe ser reconocida porque Dios habla al corazón Entremos pues en la primera modalidad afectiva objeto del discernimiento, es decir, la desolación ¿De qué se trata? La desolación ha sido definida como la oscuridad del ánima turbación en ella moción a las cosas bajas y terrenas inquietud de varias agitaciones y tensiones movimiento a infidencia sin esperanza, sin amor hallándose toda perezosa, tibia, triste como separada de su creador y señor Esto lo dice San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales en el número 317 Entonces el papa aquí nos regala esta definición de este santo también de la iglesia católica donde nos habla de esta desolación que es parte también del discernimiento Luego continúa diciendo el santo padre Nadie quiere estar desolado, triste Esto es verdad Todos quisiéramos una vida siempre alegre feliz y satisfecha Pero esto además de no ser posible porque es posible tampoco sería bueno para nosotros De hecho el cambio de una vida orientada al vicio puede empezar por una situación de tristeza de remordimiento de conciencia Todos conocemos esto Remordimiento literalmente es la conciencia que muerde que no da paz Esta conciencia pues se trata de un célebre diálogo entre el cardenal Federico Borromeo y nomineado al cual después de una noche terrible se presenta destrozado donde el cardenal que se dirige a él con unas palabras sorprendentes Traeréis una dichosa nueva de darme ¿Por qué me hacéis esperar tanto? Dichosa nueva yo Dijo el otro Yo que tengo en el corazón un infierno ¿Qué nueva? Respondió con sencilla mansedumbre el cardenal Dios toca el corazón y te viene algo dentro la tristeza el remordimiento por algo y es una invitación a empezar un camino El hombre de Dios sabe notar en profundidad lo que se mueve en el corazón Entonces en este segundo apartado el Santo Padre nos invita a buscar a lo mejor en esos momentos de desolación en esos momentos de que estamos tristes en esos momentos donde sentimos frustración sentimos a lo mejor que estamos solos pues conseguir o empezar o empezar ese camino donde el hombre de Dios pues a pesar de estar en medio de esas profundidades pues mueve o lo mueve el corazón a empezar a discernir ese evento el evento propio del discernimiento es importante aprender a leer la tristeza nos puntualiza el Santo Padre sabemos entender qué significa para mí esta tristeza de hoy en nuestro tiempo la tristeza está considerada mayoritariamente de forma negativa como un mal del que huir a toda costa y sin embargo puede ser una campana de alarma indispensable para la vida invitándonos a exportar a explorar paisajes más ricos y fértiles que la fugacidad y la evasión no consciente Santo Tomás define la tristeza como un dolor del alma despierta la tensión ante un posible peligro o un bien desatendido esto lo dice Santo Tomás de Aquino en su suma teológica refiriéndose a la tristeza sería mucho más grave y peligroso no tener este sentimiento de ir adelante la tristeza a veces trabaja como un semáforo párate párate está rojo aquí párate entonces el Santo Padre aquí nos recuerda un elemento que va acompañando también a la desolación como lo es la tristeza la tristeza que a lo mejor a veces arropa todos nuestros sentimientos arropa nuestra vida pero que no es algo que debe pues tener prioridad en medio del discernimiento sino que se presenta como un elemento y hay que saber leer el elemento de la tristeza como lo plantea el Santo Padre continúa diciendo el Santo Padre pensemos en el estudio en la oración en un compromiso asumido si lo dejáramos apenas sentimos aburrimiento tristeza no concluiríamos nunca nada esta también es una experiencia común a la vida espiritual el camino hacia el bien recuerda el Evangelio es estrecho y cuesta arriba requiere un combate un vencerse a sí mismo empiezo a rezar o me dedico a una buena obra y extrañamente justo entonces me viene a la mente cosas urgentes que hay que hacer pero no rezar y para hacer cosas buenas todos tenemos esta experiencia es importante para quien quiere servir al Señor no dejarse guiar por la desolación entonces en este otro apartado el Santo Padre nos coloca pues ciertas cosas o ciertos eventos que pueden ocurrirnos fíjense que él dice que pensemos un poco en aquellas cosas que hacemos a diario si estudiamos si a lo mejor es en la oración pues estamos enfocados en eso pero a lo mejor nuestra mente anda volando en otras cosas cosas que tenemos que hacer también que son parte y deben ser parte primordial en nuestra vida pero que no dedicamos realmente esos tiempos como lo es el estudio la oración el hecho de hacer obras buenas pues de lleno metidos totalmente en lo que en lo que nos compete entonces pues ahí caemos en esto en caer en esta desolación a lo mejor en frustrarnos porque no hemos podido entristecernos porque no hemos llegado al fin de esa cosa que a lo mejor nuestra mente está llegando en ese momento en que es dedicado pues para para crecer para nutrirse y que pues lo dejamos pasar por por estos momentos de desolación lamentablemente algunos deciden abandonar la vida de oración o la elección emprendida el matrimonio la vida religiosa empujados por la desolación sin pasarse antes a leer este estado de ánimo y sobre todo sin la ayuda de un guía una regla sabia dice que no hay que hacer cambios cuando se está desolado será el tiempo sucesivo más que el humor del momento el que muestre la bondad y no nuestras elecciones fíjense tan tan buena esta frase que el santo padre nos regala en este párrafo cuando uno vaya a tomar decisiones es importante no tomarlas en estos momentos de desolación de tristeza de frustración sino más bien tomarlos con el pasar del tiempo porque ya lo hemos pues reflexionado en nuestra vida reflexionado en nuestra mente y luego también pues lo hemos hecho parte de nosotros y de esta manera pues serán elecciones sabias y buenas para nuestra vida estamos hablando aquí de nuestra vida humana nuestra vida espiritual pero también nuestra vida de fe a veces hay que pedir hay que sentar y asentar muchas veces las situaciones que vivimos para luego tomar decisiones en cuanto a nuestra propia vida de fe en la vida espiritual la prueba es un momento importante la biblia lo recuerda especialmente y dice así si te llegas a servir al señor prepara tu alma para la prueba esto lo dice el libro de la sabiduría 2 1 si tú quieres ir por el buen camino prepárate habrá obstáculos habrá tentaciones habrá momentos de tristeza es como cuando un profesor examina al estudiante si ve que conoce los puntos esenciales de la materia no insiste ha superado la prueba pero debe superar la prueba fíjense la importancia de de darnos cuenta nosotros como personas como cristianos de esta realidad no cuando vamos a a entregar nuestra vida al señor pues vamos a conseguir dificultades fíjense como Jesús consiguió dificultades cuando fue a empezar su predicación pública cuando fue a empezar a ir a las sinagogas a hablar no era comprendido y muchos lo rechazaron por eso por ello pero sin embargo Jesús pues siguió perseverando siguió apostando al plan que Dios tenía preparado para nosotros sus hijos entonces es lo que hoy también el santo padre nos recuerda cuando nosotros nos involucramos cuando pues donamos nuestra vida para servir al señor pues vamos a conseguir momentos de dificultad momentos en en que pues nos vamos a sentir tristes desolados abandonados a lo mejor vamos a decir el señor nos dejó solos no tenemos con quien marchar no tenemos eh recuerdo que en el antiguo testamento hay un salmo que recuerda dice no tenemos sacerdotes no tenemos quien ofrezca el sacrificio pero el señor a lo mejor cuando nos deja solo es para que nosotros también pues en medio de esa soledad también veamos la importancia también de su obra en nosotros y es lo que el santo padre pues nos permite ver hoy en medio de esta catequesis también pues rica en este elemento de la desolación que es importante en medio de nuestro discernimiento de vida nuestro discernimiento que debe apostar siempre a inclinarse hacia lo que el señor pues nos invita cada día que es precisamente a estar junto a él a seguirle sirviendo a seguir apostando por él y luego ya finalizando el santo padre eh termina diciendo si sabemos atravesar la soledad y la desolación con apertura y conciencia podemos salir reforzados bajo el aspecto humano y espiritual ninguna prueba está fuera de nuestro alcance ninguna prueba será superior a lo que nosotros podemos hacer pero no huir de las pruebas ver qué significa esta prueba qué significa que yo estoy triste por qué estoy triste qué significa que en este momento estoy desolado qué significa que estoy desolado y no puedo ir adelante san pablo nos recuerda que nadie está tentado más allá de sus posibilidades porque el señor no nos abandona nunca y con él cerca podemos vencer toda tentación esto nos lo recuerda el apóstol san pablo en su carta a los corintios y si no lo vencemos hoy nos levantamos otra vez caminamos y le venceremos mañana pero no permanecer muertos digamos así no permanecer vencidos por un momento de tristeza de desolación ir adelante que el señor te bendiga en este camino valiente la vida espiritual que es que es siempre caminar entonces el santo padre pues termina con esta bonita frase que el señor te bendiga en este camino valiente nos invita a ser valientes a arriesgarnos a buscar este superar a veces llegan sí pruebas llegan dificultades a nuestra vida humana nuestra familia a nuestra parroquia al grupo de la catequesis a tantas a tantas eventos en nuestra vida llegan pruebas pero el santo padre pues hoy nos invita a esto a apostar por por seguir pues propagando eso que el señor nos invita cada día que es seguir cultivando en nuestros corazones el evangelio para ayudarlo también a cultivar aquellos que no lo tienen bueno queridos hermanos ojalá alguna cosa de esta se nos haya quedado entonces ser valientes ser valientes y echar hacia adelante nos repite mucho monseñor moronta ir hacia adelante mirar hacia adelante ir viendo los signos de los tiempos para ir pues marcando ese camino bonito del discernimiento acompañado de Jesús que también nos acompaña en la prueba vamos a un corto musical y ya regresamos con más de configurando pastores al estilo de Cristo configurando pastores continuamos continuamos con más de su programa configurando pastores cuando el reloj nos marca las 4 y 29 de este 4 de noviembre noviembre dedicado también a recordar a los santos por eso hoy vamos a hablar un poco sobre esto de la santidad la santidad que debe estar pues marcada en cada uno de nosotros en cada uno de nosotros bautizados porque al momento de ser bautizados pues fuimos llamados también a ser santos a ser también aquellos que busquen también imitar los mismos sentimientos de Cristo y buscar esta santidad de vida que no es fácil eso sí lo sabemos todo y estamos muy en 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 la verdad pero no es difícil no es fácil pero no es tampoco difícil ser santos entonces vamos a estar un poco hablando así brevemente sobre esto de la santidad la santidad es un término que procede del vocablo latino santitas es la característica de aquel que es santo este adjetivo santo puede hacer referencia al individuo bondadoso que no tiene culpa alguna en el ámbito religioso un santo es un sujeto que desarrolla un vínculo especial con su ser divino o que sobresale por su ética y sus valores morales de este modo podemos diferenciar entre dos usos de las nociones de santo y santidad que si bien somos similares si bien son similares tienen distintos significados específicos en el lenguaje coloquial estas ideas suelen mencionar la solidaridad misericordia amabilidad o clemencia de una persona la mujer volvió a ser gala de su santidad al acompañar a su marido al festival de artes marciales luego al concierto dice aquí a un concierto entonces haciendo referencia un poco a esto de la santidad propia de los santos mucho se ha hablado y escrito sobre la santidad no obstante los aspectos más relevantes según los religiosos respecto a la misma aparecen recogidos en la propia biblia en la que se indica como debe vivir como se debe vivir en santidad en concreto se determina que quien desea hacerlo debe seguir las siguientes indicaciones buscar tener los mismos sentimientos de jesús tiene que estudiar y obedecer todo y cada uno los aspectos y principios de la biblia se debe practicar la justicia de la misma manera se establece que para vivir en santidad es necesario huir de las tentaciones para la religión pues la santidad es una cualidad que posee que poseen aquellas personas que fueron declaradas como santas en el catolicismo los individuos se convierten en santos a través de un proceso llamado canonización el papa es el encargado de realizar la canonización después de confirmar la santidad de la persona a través de un análisis de sus virtudes heroicas respecto a sus cualidades cristianas y de determinar si por cuestiones de fe sufrió un martirio o por las virtudes es nombrado santo los santos además tienen que hacer tienen que haber realizado dos o más milagros cabe destacar que cuando el concepto de santidad se escribe con mayúscula se trata de un tratamiento de honor que se concede al papa la santidad visitará francia visitará francia la próxima semana en referencia al sumo pontífice es interesante resaltar la existencia de un libro que se publicó en el año dos mil doce que lleva por título su santidad entonces vemos constatado un poco esto de de la santidad que debe ser parte o es parte de aquellos que pues fueron santos y que en este mes pues la iglesia recuerda con mucha con mucha con mucha empatía y sobre todo pues también lo coloca para que cada uno de nosotros también motivados viendo a lo mejor los estilos de vida de algunos de los santos de la iglesia pues también empecemos a buscar también esa santidad que no queda reservada solamente a los sacerdotes a las monjas sino que pues lo vemos también reflejado en los laicos en aquellos que también pues se han entregado al servicio de Dios en algún apostolado esto lo vemos referido o lo hacemos muy visible aquí en nuestra misma diócesis donde pues tenemos algunos siervos de Dios entre ellos sacerdotes y monjas pero también algunos que son laicos entre ellos el siervo de Dios Lucio León quien pues desde su apostolado y su entrega en medio de las cofradías del santísimo sacramento pues también buscó esa santidad de vida esa santidad que pues es y debe ser el deseo de cada uno de los hijos de Dios entonces también la santidad no queda reservada solamente a los sacerdotes entonces la invitación también es a ir cultivando esa santidad en nuestra vida y eso como lo vamos haciendo con cosas muy ordinarias el principio de un santo es hacer de lo ordinario lo extraordinario entonces si a mí se me colocó la tarea de limpiar el pasillo de mi casa entonces mediante ese gesto porque sé que por ahí va a pasar mi papá por ahí va a pasar mi mamá por ahí va a pasar quien también pues se hace beneficioso de mi servicio pues de esa manera pues vamos cultivando primero nosotros la virtud que es importante y debe ser importante en nuestra vida y luego esa virtud pues se va convirtiendo en algo que que va fraguando nuestra vida que va fraguando nuestro espíritu y luego va fraguando nuestra alma y pues se va inclinando hacia Dios pero la santidad envuelve otro aspecto importante Dios llama a sus hijos a ser santos el deseo que sus hijos vivan vidas puras consagradas y dedicadas solo a él por eso el día a día de los que aman y sirven a Dios debe reflejar el corazón y la naturaleza del padre esto debe ser así en todo momento y en todo lo que se haga tal como lo leemos en la carta de San Pedro donde nos dice más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan como también es santo quien los llamó pues está escrito sean santos porque yo soy santo esto nos recuerda el apóstol Pedro en su primera carta donde nos recuerda estas palabras de Jesús de la predicación de Jesús cuando pues nos invitaba a que fuéramos perfectos así como el padre celestial es perfecto pues también en medio de esta perfección que no no es que tenemos que ahora este buscar un puritanismo en nuestra vida no es de las cosas sencillas volver cosas pues que agraden a Dios porque a Dios tampoco le gusta un corazón prepotente un corazón que a lo mejor se enaltezca sino a Jesús le gusta a Dios le gusta perdón un corazón humilde un corazón que se rebaje un corazón que sea también pues dado hacia las cosas de él de esta manera pues vamos a ir creciendo en esa santidad de vida que el apóstol Pedro pues nos recuerda en ese ser santos porque el mismo Dios pues también es santo y nos comparte de esa santidad de vida pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa no porque no por nuestras propias obras sino por su propia determinación y gracia nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo esto nos lo recuerda el apóstol Timoteo aquel que también pues fue parte de esta propagación del evangelio a los paganos entonces Jesús nos salvó y nos llamó luego a ser santos pero no porque a lo mejor este fuimos el mejor de la clase o porque fuimos el mejor cofrade o porque fuimos la mejor de la legión de María porque fuimos el mejor el mejor este joven del grupo juvenil de la parroquia porque fuimos el mejor sacerdote o porque fuimos el mejor seminarista no no por esa sobra sino por pura determinación y gracia porque la gracia fue que lo quiso así y luego nos lo concedió nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo por Cristo Jesús que se entregó por nosotros que nos dio vida nueva por eso pues Dios nos regala esta santidad por un lado los hijos de Dios son Dios ya son santos gracias a su relación con él en el mismo momento en que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador se convirtieron en hijos de Dios todo lo anterior quedó atrás y gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz son santos puros y limpios de todo pecado esta es su identidad los hijos de Dios son llamados a vivir en santidad la santidad la vida dedicada a Dios impactará sus actitudes quien vive en santidad no habla ni actúa tal como lo hacen no habla ni actúa tal como lo hacen los que no aman a Dios vivir una vida santa es vivir la vida como Dios desea entonces vivir una vida santa es vivir la vida como Dios desea lo que refería hace rato es hacer de las cosas pequeñas las cosas sencillas pues cosas que agraden a Dios cosas que también pues nutran mi vida y que me ayuden a cultivar esa santidad esa santidad que se va haciendo de esas cosas pequeñas de esas cosas simples que a veces pues por porque las ignoramos o porque a lo mejor no no sabemos pues son esas pequeñas cosas las que van alimentando esa santidad de vida que como por ser hijos de Dios pues ya somos santos y estamos invitados por ello tenemos esa responsabilidad de buscar la santidad de vida para lograrlo hay que tener una relación bien estrecha con Dios manteniéndonos atentos a su voz obedeciendo en todo todo lo que se haga se diga o se piense dará testimonio de esa vida de santidad entonces encontramos referido en romanos lo siguiente antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad ofrezcarlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad cuando ustedes eran esclavos del pecado estaban libres del dominio de la justicia que fruto cosechaban entonces cosa que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios cosechan la santidad que conduce a la vida eterna el apóstol Pablo nos recuerda esto en la carta a los romanos entonces es importante cosechar para alcanzar esa santidad de vida y luego pues también la vida eterna a la cual Jesús nos invita cada día pues crecer y ir alcanzando vamos a otro corto musical y ya regresamos con más de este programa configurando pastores al estilo de Cristo pastores en natividad en natividad oye y que es un sacerdote un sacerdote es un hombre varón varón hijo de Dios que tiene la misión de ser mediador entre Dios y los hombres de hablarle a los hombres acerca de Dios y de hablarle a Dios acerca de los hombres y esa misión fue que él quiso tenerla pues mira es una elección divina bien dijo el señor a sus discípulos no me eligieron ustedes a mí fui yo quien los elegí a ustedes es por eso entonces que el sacerdote debe tener una configuración plena con Cristo y un amor completo a la iglesia entonces un sacerdote es un nombre tomado entre los hombres para unir a los demás hombres con Dios sirviendo y haciendo el bien a todos si si perfecto eso es secretariado diocesano de pastoral vocacional de la diócesis de San Cristóbal joven tú puedes ser sacerdote bien bien en el marco de de esta primera semana vocacional que vamos a tener este es uno también de los temas que hoy pues queremos compartir con ustedes es el avance o el primer avance vocacional que va a realizar nuestro seminario diocesano santo Tomás de Aquino pues nuestros seminaristas nuestros hermanos seminaristas pues están a lo largo y extenso de todo nuestro estado táchira nuestra diócesis en cada en algunas parroquias para realizar este avance vocacional que consiste pues en hablar de la vocación y pues también luego presentarles este estilo también de llamado como lo es la vocación sacerdotal y también pues invitarlos a ser parte de nuestra familia del seminario santo Tomás de Aquino por eso pues este pequeño espacio que nos queda vamos a dedicarlo a hablar un poco sobre qué es la vocación que es un tema que ya hemos tratado varias veces en nuestro programa pero que es bueno refrescar y en medio de esta semana vocacional que iniciamos que a partir ya de mañana vamos a estar iniciando en las parroquias con los grupos de catequesis también con los grupos juveniles y luego pues el lunes ya más de lleno en cada una de las instituciones y centros educativos hablar un poco sobre esto sobre la vocación la vocación es el llamado que Dios te hace te llama a vivir a ser santo te llama a servirle y hacer su testigo te llama también a ser sacerdote y que es un sacerdote ya lo escuchamos en este pequeño micro que nos regala el secretariado diosesano de pastoral vocacional de nuestro seminario santo Tomás de Aquino nosotros los sacerdotes somos hombres iguales a ti pero elegidos por Dios para un encargo especial guiar a su pueblo como un rebaño hacia la casa de Dios y hoy quiere que tú nos ayudes en esta maravillosa tarea ¿te atreves a ser sacerdote? los sacerdotes ¿qué hacen? ayudan a los hombres a alcanzar la salvación por medio de los sacramentos anuncian la palabra de Dios oran por toda la humanidad son colaboradores de Dios en la construcción del reino en la tierra queremos que todos encuentren a Dios también jugamos estudiamos y compartimos con nuestros amigos para llegar a ser sacerdote debes primero ir a un seminario para aprender a ser discípulo y maestro y luego para aprender a configurarse es decir llegar a ser imagen de Cristo aquí en la tierra luego también algunos se preguntarán pero antes de ser sacerdote hay que ser seminarista ¿y qué es un seminarista? los seminaristas son aquellos jóvenes que han sentido en sus corazones la voz de Dios que les llama viven en comunidad y quieren ser sacerdotes ¿qué hacen los seminaristas? en nuestra casa de formación en el seminario compartimos el estudio la oración y la meditación el deporte las actividades recreativas y pues aquellas actividades propias de nuestro seminario entonces en el marco de esta semana vocacional pues invitamos a aquellos jóvenes aquellos niños que sienten la inquietud que sienten el deseo en su corazón de de seguir al Señor mediante la formación sacerdotal pues ábrase a la experiencia de Dios ábrase a esa vivencia de Dios fíjense que que muchos a lo mejor este somos a veces interpelados o son a veces interpelados por Dios y a lo mejor nos hacemos sordos a ese llamado y no atendemos a esa llamada pero Dios sigue insistiendo tenemos claro el pasaje del profeta Samuel Dios lo llamó una vez no entendió quién era Dios lo llamó una segunda vez tampoco entendió pero luego Dios lo llamó por una tercera vez y con la ayuda de de Lee el sacerdote Lee pues pudo discernir y pudo alcanzar y responder a la llamada de Dios bueno así también puede estar alguno de los jóvenes que a lo mejor hoy nos escuchan de los niños que a lo mejor nos escuchan y que sienten ese deseo o esa curiosidad o esa inquietud por conocer la vida sacerdotal la vida propia del seminario entonces pues invitamos a todos aquellos que nos escuchan catequistas animadores vocacionales de cada una de las parroquias a hacerse parte de esta de esta bonita labor que vamos a estar haciendo durante la semana que viene en todas las parroquias del estado de la diócesis vamos a estar pues llevando ese mensaje de la vocación ese mensaje también que en su momento Dios nos transmitió a nosotros pero que pues ahora nos invita también a llevarlo a otros que también necesitan discernir así como el Papa nos recordaba ayudarles a discernir en esa llamada vocacional por eso vamos a escuchar otro audio que nos envía el seminarista Cristian Caballero que va a estar pues ubicado en la parroquia Sagrado Corazón de la Fría en compañía del hermano Carlos Dávila también a quien pues desde ya les deseamos las mejores cosechas para esta comunidad también del Sagrado Corazón de la Fría quienes pues les envío un saludo muy cordial desde acá desde el programa Configurando Pastores entonces escuchemos a Cristian al viernes 11 de noviembre desde este sábado 5 al viernes 11 de noviembre el Seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino y el Secretariado Diosesano de Pastoral Vocacional tendrá la primera semana vocacional en la cual se estarán visitando parroquias instituciones pueblos catequesis con el fin de promocionar la vocación esto teniendo horas santas encuentro con jóvenes con niños con coordinadores vocacionales te invitamos a participar desde la oración señor danos vocaciones santas entonces aquí Cristian también nos recordaba esta semana vocacional se van a estar haciendo algunas algunos encuentros propios de estas semanas vocacionales donde pues se realizan estas convivencias con niños se realizan también estos encuentros con algunos grupos de apostolado con aquellos que animan también aquellos que son llamados tocados por el señor a ser parte de nuestra casa de formación pero sobre todo pues también somos también llevados o enviados también en sintonía a buscar que el joven que el niño pues consiga discernir realmente ese llamado propio y personal a cada persona entonces también pues esta semana es para ello y pues bueno nuestros seminaristas estarán dispersos para realizar y para llevar esta información entonces invitarlos a todos quienes nos escuchan desde sus casas desde sus trabajos pues invitarlos a que oren oren por nosotros y oren para que Dios siga enviando más operarios para que sigan difundiendo el reino de Dios el reino que que Jesús pues inició pues lo sigan propagando por todos los pueblos y por especialmente nuestra diócesis de San Cristóbal entonces pues invitarlos a quienes nos escuchan desde casa en esta semana pues recuerden aunque sea en su oración de la mañana un ave maría un padre nuestro la oración por cada uno de los seminaristas porque la oración también es la que va impulsando ese llamado que Dios cada día suscita en niños y en jóvenes y sobre todo en aquellos que se sienten interpelados por el Señor termino con esta frase del Papa Francisco ánimo no tengan miedo Jesús está a nuestro lado y si lo reconocemos como el único Señor de nuestra vida Él nos tiende la mano y nos sujeta para salvarnos entonces queridos hermanos seminaristas tengamos mucho ánimo que Jesús pues va a estar a nuestro lado y va a abrir esos corazones y va a preparar ese camino para que esta semana vocacional pues brinde muchos frutos a futuro pues de vida sacerdotal y sobre todo pues de lo que hablábamos anteriormente de santidad de santidad de vida entonces invitarlos a que pues sigan en sintonía de esta emisora católica del Táchira en sintonía de su programación y bueno en esta semana pues a nuestros seminaristas si los ven por ahí en la calle o si los ven en las parroquias pues saludarlos y también brindarles el apoyo mediante la oración la oración que es importante en nuestro seminario también pues está realizando ya para ir cerrando el programa un bono solidario entonces este bono solidario consiste o tiene como finalidad recoger o recaudar fondos para el mantenimiento de nuestra casa de formación entonces el bono tiene un valor de 10 pesos 10 pesos con la capacidad de ganar o tener la oportunidad de ganar en dos en dos etapas dos sorteos el primer sorteo será el domingo 27 al cual también invitamos a quienes nos escuchan a través de la la emisora católica del Táchira a la vendimia también propia del seminario que 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 se va a estar realizando este día 27 de noviembre esto ya próximamente dentro de más o menos 15 días pues estará realizándose esta vendimia del seminario entonces invitados todos aquellos a que pues también nos acompañen este día y colaboren con nuestra casa con la casa donde se forman los futuros sacerdotes y también pues aquellos hombres que acompañan al pueblo de Dios nos tenamos nos llenamos también de alegría por la ordenación de nuestro hermano Davis Davis Márquez un pregonereño quien ayer pues recibió la ordenación sacerdotal de manos de nuestro obispo diosesano Monseñor Mario a él desde acá pues le brindamos las más grandes felicitaciones y oramos para que su ministerio sea muy fecundo y de muchos frutos de santidad y de muchos frutos también de de expansión del reino en nuestra diócesis de San Cristóbal a él pues muchas felicitaciones y a su familia también bueno llegamos ya al final de nuestro programa nos vamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la administración de la Virgen María de Jerusalén muchas gracias por atender a nuestro programa muchas gracias por también estar cada viernes ahí sintonizando a este programa que nos abre la emisora católica del Táchira Radio Natividad al seminario Santo Tomás de Aquino entonces sigan escuchando la mejor sintonía la mejor música a través de nuestra emisora católica del Táchira muy buenas tardes y que tengan muy buen fin de semana señores mi pastor nada me falta 101.7 FM presentó configurando pastores al estilo de Cristo no te vayas señor quédate conmigo porque anochece ya porque salve los míos